Emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy, 25 de septiembre del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.435. Los saludo desde el edificio Rosetal, en la ciudad de Cúcuta, al norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta contra el interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 0, continuamos con el número 3, seguidamente con el número 6 y finalizamos con el número 2. Ganadores con el superpleno 0362, ganadores con el pleno 362. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. Las citas hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.